El proyecto Distritos Ecoenergéticos Inteligentes, basados en almacenamiento y transformación de hidrógeno, trata de un proyecto ambicioso que plantea un nuevo régimen energético en tres municipios de la Campiña Sur Cordobesa, en clara conexión con Puerto Llano. Esta iniciativa se encuentra alineada y basada en la petición por parte del Parlamento Europeo a las instituciones de la Unión Europea para que instituyan una tecnología de almacenamiento mediante pilas de combustible de hidrógeno y otras tecnologías similares para usos portátiles, estáticos y de transportes, y pongan a punto, para 2025, una infraestructura descentralizada ascendente para el hidrógeno en todos los Estados miembros de la Unión Europea. Además, han contemplado para ese mismo año que las instituciones europeas consigan que las redes eléctricas sean inteligentes e independientes, de manera que las regiones, las ciudades, las pequeñas y medianas empresas y los ciudadanos puedan producir y compartir la energía con la misma facilidad de acceso que existe actualmente con Internet. Se pretende que estas inversiones se puedan financiar con los fondos europeos del periodo actual 2007-2015, que tiene aprobados la Comunidad Autónoma Andaluza y, de este modo, situará España por delante de otras regiones europeas. Además, se señaló que el desarrollo de tecnologías andaluzas ligadas al hidrógeno y a las pilas de combustible es prioritario, anunciando también otra línea de colaboración con el Centro Nacional del Hidrógeno de Puerto Llano, como es el diseño, equipamiento y construcción de un laboratorio para pilas de combustibles de óxido sólidos en Puente Genil.